Hola y bienvenidos parceros a un nuevo video más en mi canal, el día de hoy es nuevamente un video más de Warzone Mobile y posiblemente ya sea el último video sobre este juego y a continuación les contaré mis motivos personales. Como ya la mayoría de los jugadores sabemos que el juego no está 100% optimizado, posiblemente los que juegan en dispositivos IOS su respuesta será que el juego si le anda muy bien y fluido, lo cual si es cierto ya que el juego a simple vista se ve mucho mejor y se sospecha que Activision creó el juego con intención de dar favoritismo a los celulares gama alta y gama media alta pero aún así algunos jugadores que juegan en estos celulares gama alta anuncian que en ocasiones el juego también genera bugs y malas experiencias con el juego y también se descalienta el celular y si esto le sucede a ellos imagínate a nosotros los que jugamos en celulares gama media en Android, nosotros los de Android nos sentimos muy decepcionados ya que también estábamos con las expectativas muy altas con este juego, nosotros sufrimos el doble de la mala experiencia y jugabilidad con este juego y es por esta razón que no seguiré jugando más este juego por el bien de mi celular, no arriesgaré mi celular por culpa de este juego mal optimizado, y aquellos jugadores que lo siguen jugando y arriesgando su celular que se les dañe en pocos meses los invito a que lo piensen muy bien ya que si tu eres una persona humilde tu celular vale mucho más que este juego piénsalo, espero que en un futuro logren mejorar todos estos errores y así nosotros le daremos una segunda oportunidad al juego. Después de dar mi opinión personal ahora si empezamos con el vídeo, durante estos días sufrí mucho en encontrar la sensibilidad perfecta para mi jugabilidad, les aclaro que yo juego con giroscopio, yo uso el giroscopio solamente al apuntar, así que este vídeo les vendrá muy bien para aquellos jugadores que usamos la misma jugabilidad de giroscopio solamente al apuntar, pero también les mostraré mis configuraciones por completo y quizás le interese y te ayude en algo en algunas opciones que tu tengas dudas, comenzamos. Personalizar interfaz. Configuración en partida. Aquí está la sensibilidad de giroscopio solamente al apuntar. Configuración interfaz. Configuración interfaz. Configuración sensibilidad. Eso es todo parceros, espero les sirva esta sensibilidad y mejorar su nivel, les agradezco mucho por ver este vídeo y les deseo muchos éxitos. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like o si tienes alguna opinión que quieras compartirla puedes comentarla sin ningún problema, muchos éxitos y adiós. Chao chao.